Música 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 Todo suena que hay un solo ambición Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y de la gente que es egoísta soy Que por ti no hay un solo ambición Todo suena que hay un solo ambición Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón Y que de ella lo yo tengo en el corazón